Déjame que te cuente el Imeño Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la Alameda Déjame que te cuente el Imeño Ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente del río y la Alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara A idosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo piel la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente el Imeño Ay, deja que te diga moreno mi sentimiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene moreno tu pensamiento Aspiraste la lisura que da la flor de canela Adórnala con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente Y engalana con jazmines matizando su hermosura Y engalana la Alameda Que el río acompañará Tus pasos por la vereda Y recuerda que jazmines en el pelo Y rosas en la cara Airo se ha caminado La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva por la Alameda Que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la risa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Aunque no creas tú Como que me oye Dios Esta será la última cita de los dos Comprenderás que es por demás Que te empeñes en fingir Porque el dolor de un mal amor No es como para morir Pero desecharía Más bella ilusión A nadie ya en el mundo Daré mi corazón Devuélveme mi amor Para matarlo Devuélveme el cariño Que te di Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Pero desecharía Mi más bella ilusión A nadie ya en el mundo A nadie ya en el mundo Daré mi corazón Devuélveme mi amor Para matarlo Devuélveme el cariño Que te di Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para mí Tan alegres para otros Más te amo yo Cada vez que tengo pena Me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto a mi amor pasar Cada vez que tengo pena Me voy a la orilla del mar Me voy a la orilla del mar Suspirando por tu amor Ojalá Ojalá que te vaya bonito Ojalá Ojalá que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Y te den lo que no pude darte Aunque yo ya no existo Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí Ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Ay, cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarla Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides de mí Para siempre Que se llenen De sangre Tus venas Y la vida De vista De suerte Ay, yo no sé Si tu ausencia me mate Aunque ya tengo el pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde te quiero Cuántas cosas dejaste prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Ay, cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé Yo no sé Cómo voy a apagarla Ojalá Ojalá Que te vaya bonito Por una vereda viene Cabalgando José Antonio Se viene desde el barranco Pa' ver la flor de Amancai En un berebere criollo Va a lo largo del camino Con jipijapa pañuelo Y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana Su recuerdo juguetea Y con alegre retoso El caballo pajarea Fina garúa Fina garúa de junio Le besa las dos mejillas Y cuatro cascos cantando Van camino de Amancai Qué hermoso que es mi chalán Cuán elegante y garboso Sujeta la fina rienda de seda Que es blanca y roja Qué dulce gobierna el freno Con sólo cinta de seda Al dar un quiebro gracioso Al criollo berebere Tú mi tierra que eres blanda Le diste este extraño andar Enseñándole el amblar Del paso llano cambiado Siente cómo le quitaste Dureza que el berebere Que allá en su tierra de origen Arenas le hacían daño Fina cadencia en el Anca Brillante seda en las crines Y el nervio tierno y alerta Para el deseo del amo Ya no levanta las manos Para luchar con la arena Quedó plasmado en el tiempo Su andar de paso peruano Qué hermoso que es mi chalán Cuán elegante y garboso Sujeta la fina rienda de seda Que es blanca y roja Qué dulce gobierna el freno Con sólo cinta de seda Al dar un quiebro gracioso Al criollo berebere José Antonio, José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Cuándo te vuelva a encontrar? Que sea junio y garue Me acurrucaré a tu espalda Bajo tu poncho de lino En las cintas del sombrero Quiero ver los amancaes Que recojan para ti Cuando a la grupa me lleves Desde tu sueño logrado De tu caballo de paso Aquel del paso peruano Ay, ay, ay Te soñaba Te soñaba Abrazándote conmigo Te soñaba Abrazándote conmigo Pero ay, qué sueño Tan profundo es el amor A medias de la noche Te soñaba Te soñaba Abrazándote conmigo Te soñaba Abrazándote conmigo Pero ay, qué sueño Tan profundo es el amor Despierta Despierta Mamacita Ay, ya no duerma Despierta De ese sueño seductor Tomaremos 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 Copas llenas De licor Pero ay Qué sueño Tan profundo es el amor Despierta, mamacita, ya no duermas Despierta de ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero ay Qué sueño Tan profundo es el amor La hija de don Juan Alba Dicen que quiere meterse a monja En el convento chiquito De la calle La Paloma Su novio dice no quiero Ella dice no me importa Y se ha comprado un vestido Blanco como el de una novia La hija de don Juan Alba Dicen que quiere meterse a monja Y cuando la luna sale Sale de noche Sale a la calle Se escucha cantar a un hombre Cantar llorando Llorando a mares En lo alto En lo alto de la ermita Ya no me espera Ya no me espera Porque se ha metido a monja La que más quiero Mi compañera Porque se ha metido a monja La que más quiero Mi compañera La hija de don Juan Alba En el convento de la Paloma La hija de don Juan Alba En el convento de la Paloma Dicen que canta canciones De sus amores de moza Dicen que canta de noche Encerradita en su alcoba Y todo el mundo repite Dicen que canta de noche La canción de boca en boca La hija de don Juan Alba En el convento de la Paloma En el convento de la Paloma Y cuando la luna sale Sale de noche Sale a la calle Se escucha cantar a un hombre Cantar llorando Llorando a mares En lo alto de la ermita Ya no me espera Ya no me espera Porque se ha metido a monja La que más quiero Mi compañera Porque se ha metido a monja La que más quiero Mi compañera La hija de don Juan Alba En el convento de la Paloma Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Pendida como una cinta Con sus lados de arrebol Arrebol de los geranios Y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles Y las mejillas en flor Perfumada de magnolia Rociada de mañanita La veredita sonríe Cuando tu piel acaricia Y la cuculí se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Tu fina estampa pasea Fina estampa Caballero Caballero de fina estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera Más hermoso ni más luciera Caballero En tu andaranda Reluce la acera La andaranda Te llevase a los aguanes Y a los patios encantados Te llevase a las plazuelas Y a los amores soñados Veredita que se arrulle Con tafetanes bordados Tacón de chapín de seda Y fustes almidonados Es un caminito alegre Con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando Por si te puedo alcanzar Fina estampa caballero Fina estampa caballero Quien te pudiera guardar Fina estampa Caballero Caballero de fina estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera Más hermoso ni más luciera Caballero En tu andaranda Reluce la acera Al andaranda ¿De dónde serán? ¿De dónde serán? ¿De dónde serán? ¿De dónde serán? Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Son, son, son Que los encuentro galantes Los quiero conocer Con sus trovas fascinantes Que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Ay, mamá ¿Serán de La Habana? Sí, señor ¿Serán de Santiago? Como no Tierra soberana Sí, señor Son de la Loma Cantan el piano Sí, señor Como no Son de la Loma Cantan el piano Mamá, que son de la Loma Pero ellos cantan el piano Mamá, que son de la Loma Mamá, que son de la Loma Pero ellos cantan el piano ¿De dónde serán? ¿De dónde serán? ¿De dónde serán? ¿De dónde serán? Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Son, son, son Que los encuentro galantes Los quiero conocer Y sus trovas fascinantes Que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Ay, mamá ¿Serán de La Habana? Sí, señor ¿Serán de Santiago? Como no Tierra soberana Sí, señor Son de la Loma Son de la Loma Cantan el piano Sí, señor Son de la Loma Cantan el piano Mamá, que son de la Loma Pero ellos cantan el piano Mamá, que son de la Loma Mamá, que son de la Loma Pero ellos cantan el piano ¿De dónde serán? ¿De dónde serán? ¿De dónde será? ¿De dónde será? De la mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solito Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos de quien esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos de quien esté contigo Vas a sentir, vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Se me acabó la fuerza y te solté la rienda Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo Yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador Dicen que no se estilan o no ni mi medallón ni tu cinturón Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo Cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor A trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el halo de tu sombrero mejor Y yo agito con ton aire mi pañuelo No se estila Ya sé que no se estila Que te pongas para cenar jazmines en el ojal Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor A trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el halo de tu sombrero mejor Y yo agito con ton aire mi pañuelo No se estila Ya sé que no se estila Que te pongas para cenar jazmines en el ojal Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Música Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar, yo no me quiero ir, contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no me quiero ir, contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no me quiero ir, contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío, tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar, yo no me quiero ir, contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no me quiero ir, contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no me quiero ir, contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no me quiero ir, contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no me quiero ir, contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Aún recuerdo el piano de aquella niña que había en Sevilla La novia del embarcado nunca la siesta dormía, sola en los corredores de mecedoras De consola y lorito sueña el querer Que a Cuba se fue y aquella mujer está tocando el piano Escribe en sus blancas manos cartas de amores que han de volver Ay, goleta antillana, ay, cuánto lo quería Que era trigo su pelo cuando embarcaba Que era nieve el paño de lo que a Dios decía Ahí suspira la fuente Ahí suspira la fuente Ahí dormita el pregón La cola de un pianillo se va metiendo por los balcones Navegan los galeones que allí en los cuadros del corredor Se bambolea Se bambolea Se bambolea La goleta en el río se bambolea Que viene de San Lucas con la marea Viva Sevilla y los barcos que salen pa' la Santilla Y los barcos que salen pa' la Santilla Viva Triana Viva Triana Y los barcos que vienen Y los barcos que vienen Desde La Habana Se calla el pianillo Tras los visillos suena el piano Qué dulce lo toca ahora La novia del embarcado Las mecedoras bailan su sabanera Con su son de caoba, manigua y ron Y se abre el balcón, suspira el pregón Ay, barrio del baratillo Tiene color de murillo La siesta triste de aquel salón Ay, novio marinero Ay, capitán de mi puerto Qué blanca Qué blancas son las velas de tu boleta Qué secretas las penas de mi pañuelo Ay, que se fue pa' Cuba Ay, que venga por Dios Que venga por el río Con su boleta Con su boleta Desde Sanlúcar Con su boleta Desde Sanlúcar Con su boleta Viva la marea Viva Sevilla Y los barcos que salen Pa'att las Antillas Y los barcos que salen Pa'att las Antillas Viva Triana Y los barcos que vienen Y los barcos que vienen Desde La Habana Limeña que tienes alma de tradición Repican las castañuelas de tu tacón Pasito a paso vas caminando Por la vereda que va entonando Como si fuera un mordón Compases de marinera con tu tacón Boquita de caramelo cutis de seda Maldoria que se ha escapado de la Alameda En tu sonrisa hay un pañuelo Que enamorado llega hasta el cielo Perfumado de jazmín Para bailar marineras por San Martín Boquita de caramelo cutis de seda Magnolia que se ha escapado de la Alameda En tu sonrisa hay un pañuelo Que enamorado llega hasta el cielo Perfumado de jazmín Para bailar marineras por San Martín Poquita de caramelo cutis de seda Magnolia que se ha escapado de la Alameda En tu sonrisa hay un pañuelo Que enamorado llega hasta el cielo Perfumado de jazmín Para bailar marineras por San Martín Poquita de caramelo cutis de seda Magnolia que se ha escapado de la Alameda En tu sonrisa hay un pañuelo Inamorado llega hasta el cielo Perfumado de jazmín Para bailar marineras por San Martín Caballo Prieto Azabache Como olvidar que te debo la vida Cuanto iban a justiciarme Las fuerzas leales de Pancho Villa Aquella noche nublada una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente Ni apartas de ese caballo por educado y por obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba en la salvación Y tú mi Prieto Azabache También pensabas igual que yo Recuerdo que me dijeron Pidí un deseo pa' justiciarte Yo quiero que me afusilen En mi caballo Prieto Azabache Cuando en ti me montaron Y prepararon La ejecución Mi voz de mando esperaste Y abalanzaste Contra el pelotón Con tres balazos De Mauser Corriste a Zabache Salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo Caballo amigo No se me olvidar No pude salvar la tuya Y la amargura Me hace llorar Por eso Prieto Azabache No he de olvidarte Nunca jamás Caballo Prieto Azabache Cómo olvidar Que te debo La vida No te asombres Si te digo Lo que fuiste Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el brillo De tus lindos ojos negros Alumbraron el camino De otro amor Y pensar Que te adoraba tiernamente Que a tu lado Como nunca me sentí Y por esas cosas raras De la vida Sin el beso De tu boca Yo me vi Amor Amor De mis amores Dueño mío Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste así Mi cariño tan sincero Solo conseguirás Que no te nombre Nunca más Amor De mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Que gano con decir Que tu amor Cambio mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Y pensar Que te adoraba tiernamente Que a tu lado Como nunca me sentí Y por esas cosas raras Y por esas cosas raras De la vida Sin el beso De tu boca Yo me vi Amor De mis amores Dueño mío Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste así Mi cariño tan sincero Solo conseguirás Que no te nombre Nunca más Amor De mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Que gano con decir Que tu amor Cambio mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Mi sufrir Sé que no te En Sevilla una casa, y en la casa una ventana, y en la ventana una niña que la rosa envidiaba. Por la noche con la luna en el río se miraba, ay corazón que bonita es mi novia, ay corazón asoma la ventana, ay, 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 no te mires en el río, ay, 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 que me haces padecer, porque tengo niña, se lo sé, quiéreme tú, ay quiéreme tú bien mío, quiéreme tú, niña de mi corazón, Matarín, le río, le río, le río, le río, de la feria de Sevilla, él le trajo una alianza, gargantilla de corales, y unos arcillos de plata, y parecía una reina, asomada a la ventana, ay corazón le decía a su novio, ay corazón al mirarla tan guapa, ay, 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 no te mires en el río, ay, 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 que me haces padecer, porque tengo niña, se lo sé, quiéreme tú, ay quiéreme tú bien mío, quiéreme tú, niña de mi corazón, Matarín, le río, le río, le río. Una noche de verano, cuando la luna asomaba, vino a buscarla a su novio, y no estaba en la ventana, que la vio muerta en el río, que el agua se la llevaba, ay corazón parecía una rosa, ay corazón una rosa muy blanca, ay, 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 como se la lleva el río, ay, 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 lástima de mi querer, con razón tenía celos de él, ay, qué dolor, qué dolor del amor mío, ay, qué dolor, niña de mi corazón, Matarín, le río, le río, le río, Matarín, le río, le río, le río, le río. Por tu amor, que tanto quiero, y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez a todo el año, que me pienso seriamente en borrachar, si te cuentan que me vieron muy borracha. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante, ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. ¿Por qué sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor? Música Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta En el cauca reverdece, el guamachito florece Y las hojas se revientan Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se da usted cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una llegó a la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta Y no le obedece al freno ni le para un paso de rienda Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado Por eso muy de mañana con su pasito apurado Se encuentra con su alazana que lo trae embarrascado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer caminemos Tal vez nos veremos después Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la nada Y vivo caminando Sin saber dónde llegar Tal vez caminando la vida Nos vuelva a juntar No, 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 no Ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer caminemos Tal vez nos veremos Después 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 Yo quiero luz de luna Para mí Para mi noche triste Para sentir divina La emoción que me trajiste Para sentirme Para sentirme tuya 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 así Como ninguna Pues desde que te fuiste Pues desde no he tenido Lo de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Lo de luna Yo siento tus amarras Como carfíos Como garras Que me ahogan en la playa De la pena y el dolor Si llevo tus cadenas arrastras En la noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Si ya no vuelven nunca Las ilusiones mías A mi senda florida Que está triste Y está fría Que al menos tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna No me fío de la rosa de papel Tantas veces que la hice yo con mis manos Ni me fío... de la otra rosa verdadera, hija del sol y sazón, la prometida del viento. De ti que nunca te hice, de ti que nunca te hicieron, de ti me fío, de ti me fío. Redondo seguro azar, no me fío de la rosa de papel, ni me fío de la otra rosa verdadera. No me fío de la rosa de papel, tantas veces que la hice yo con mis manos, ni me fío de la otra rosa verdadera, hija del sol y sazón, la prometida del viento. De ti que nunca te hice, de ti que nunca te hicieron, de ti me fío, de ti me fío. De ti que nunca te hice, de ti que nunca te hicieron, de ti me fío. Redondo seguro azar, no me fío de la rosa de papel, ni me fío de la otra rosa. Redondo seguro azar, no me fío de la rosa de papel, ni me fío de la rosa de papel, ni me fío de la rosa. Redondo seguro azar, no me fío de la rosa de papel, ni me fío de la otra rosa verdadera. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo, yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento abartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero yo te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. No volveré, no volveré, hasta ver que mi llanto ha formado, a los ojos muy negros, igual que penas de amores. Hace tiempo tuve anhelo, alegrías y sin sabores, Y al mirarme aquellos ojos, me decían así llorando No te olvides vida mía, de lo que te estoy cantando Un viejo amor, ni se olvida ni se deja Un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós Ha pasado mucho tiempo y otra vez vi aquellos ojos Me miraron sin destellos, sin amor y sin enojo Al notar aquel desprecio, de ojos que a mí me lloraron Pregunté si con el tiempo, sus promesas olvidaron Un viejo amor, ni se olvida ni se deja Un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós Un viejo amor Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti Toda una vida te estaría mimando Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti No me cansaría, de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo Toda una vida me estaría contigo No me cansaría, de decirte siempre, pero siempre, siempre No me cansaría, de decirte siempre, pero siempre, siempre Toda una vida me estaría contigo Toda una vida me estaría contigo Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti ¿De qué estás hecho tú? De piedra o hielo que no sabes sentir ni amor ni celos Tú no eres como yo, estoy segura de eso Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos Ni critiques mi actitud Yo soy una mujer de carne y hueso Que anda en busca de los besos que jamás me diste tú Te dejo de recuerdo y de lamento La mitad del sufrimiento y un pedazo de mi culú Yo sigo mi camino otro momento Hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú Ay, ¿de qué estás hecho tú? De piedra o hielo que no sabes sentir ni amor ni celos Tú no eres como yo, estoy segura de eso Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos Ni critiques mi actitud Yo soy una mujer de carne y hueso Que anda en busca de los besos que jamás me diste tú Te dejo de recuerdo y de lamento La mitad del sufrimiento y un pedazo de mi culú Yo sigo mi camino otro momento Hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú Esperando tu regreso Me dejé el pelo crecer Lo traigo lleno de besos Que tú me dejaste ver Cuando regreses mi cielo Que en ello no llevo prisa Te voy a entregar mi pelo Pa' que sea tu cobija No habrá reproches entonces No será un día cualquiera Serán los días y las noches De mi eterna primavera Van a volar las palomas Aleteando de alegría Del cielo Del cielo lloverán rosas Cuando regreses mi cielo Cuando regreses mi cielo Me dejé el pelo crecer Esperando tu regreso Me dejé el pelo crecer Sabía virtud De conocer el tiempo De conocer el tiempo De conocer el tiempo Que de amor y dolor Que de amor y dolor Alivia el tiempo aquel amor Aquel amor A quien amé a destiempo Martirizóme tanto y tanto tiempo Que no sentí jamás correr el tiempo Tan acremente como en ese tiempo Amar, queriendo como en otro tiempo Ignoraba yo aún que el tiempo es oro Cuánto tiempo perdí Ay, cuánto tiempo Oí que de amores ya no tengo tiempo Amor de aquellos tiempos cuánto añoro La dicha inigua de perder el tiempo Amar, queriendo como en otro tiempo Ignoraba yo aún que el tiempo es oro Cuánto tiempo perdí Ay, cuánto tiempo Oí que de amores ya no tengo tiempo Amar, qué de amores ya no tengo tiempo Amor de aquellos tiempos cuánto añoro La dicha inigua de perder el tiempo Sabía virtud de conocer el tiempo En un rincón de la alma Donde tengo la pena que me dejó tu adiós En un rincón del alma se aburre aquel poema Que nuestro amor creó En un rincón del alma me falta tu presencia Que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras Mi mano acarició En un rincón del alma me duelen los tequiel Que tu pasión me dio Seremos muy felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma también guardo el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio A buscar un consuelo para mi corazón Me parece mentira Me parece mentira Después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira Encontrarme tan sola Como me encuentro hoy ¿De qué sirve la vida Si a un poco de alegría Le sigue un gran dolor? Me parece mentira Que tampoco esta noche Escuche ya tu voz En un rincón del alma Donde tengo la pena Que me dejó tu adiós En un rincón del alma Aún se aburre el poema Que nuestro amor creó Con las cosas más bellas Guardaré tu recuerdo Que el tiempo no logró Sacarlo de mi alma Lo guardaré hasta el día En que me vaya yo Te vas porque yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiera Te regresas Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueña Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te ves En otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprende Y sientes que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas Por el mundo Quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te besen En otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas Porque yo quiero Que te vayas Mira como ando Hombre infiel Por tu querer Por tu querer Borracha y apasionada No más por tu amor Y por quererte olvidar Metida en la borrachera Y en la perdición Tú Solo tú Has llenado de luto Mi vida Abriendo una herida En mi corazón Tú Solo tú Eres causa De todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Solo tú Solo tu sombra fatal Sombra del mal Me sigue Me sigue Por donde quera Con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera Y a la perdición Y a la perdición Tú Eres causa De todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Y tú Y tú Que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te reía Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy estás vencido? Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufra Llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todo Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar La vida es la ruleta En que apostamos todo Y a ti te había tocado Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerza Por ver si te olvido Procuro olvidarte Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Procuro cansarme Y llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así perdida Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerza Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Procuro cansarme Y llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque estuvieras tú Porque vinieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así perdida Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Por no vivir así perdida Mi longa Mi longa pa' recordarte Mi longa sentimental Otros se quejan llorando Yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de golpe Nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando Que fue traición de mujer Barón Pa' quererte mucho Barón Pa' desearte el bien Barón Pa' olvidar agravio Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Verme tirao a tus pies Es fácil pegar un tajo Pa' cobrarse una traición O jugar en una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse Los tientos de un metejón Cuando están bien amarrados Al palo del corazón Barón Pa' quererte mucho Barón Pa' desearte el bien Barón Pa' olvidar agravio Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Verme tirao a tus pies Mi longa Que hizo tu ausencia Mi longa de vocación Mi longa Para que nunca La canté En tu balcón Pa' que vengas Con la noche Y te vayas Con el sol Pa' decirte si a veces Otras gritarte Que no Barón Pa' quererte mucho Barón Pa' desearte el bien Barón Pa' olvidar agravio Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Verme tirao a tus pies La Selena No lo sepas nunca No lo sepas nunca De la noche De la noche La semana Se llegó el momento ya de separarnos En silencio el corazón dice y suspira Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Las campanas de la iglesia suenan tristes Y parece que al sonar también te dicen Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor A donde vayas tú yo iré contigo En sueños siempre junto a ti estaré Mi voz escucharás dulce amor mío Pensando como yo estarás Volvernos siempre a ver La alborada al despertar feliz te espera Si en tu corazón yo voy a donde quiera Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor La alborada al despertar feliz te espera La alborada al despertar feliz te espera Si en tu corazón yo voy a donde quiera Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Vaya con Dios mi amor Vaya con Dios mi amor Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Vaya con Dios mi amor Vaya con Dios mi amor Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Por alto que esté el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona un hombre por una mujer Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí, para mí Por alto que esté el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no rompa por ti Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Por más que se oponga el destino Serás para mí, para mí Por alto que esté el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no rompa por ti No rompa por ti Por más que se oponga el destino Amanecí otra vez entre tus brazos Me desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Te despertaste tú y casi dormido Me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche, apareció la luna Entró por la ventana Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara Y yo me volví a esconder entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas No enamores los franceses, menino y Lisboa Portugal es meigo a veces, más ciertas cosas no perdoa Vete, ven, no es bello de sonradio Que yo si vos ejemplo atrae Sigue yo leal consello Lisboa, no es bello de sonradio Lisboa, no es bello de sonradio Lisboa, no es bello de sonradio Tú eres portuguesa, tú eres soprano Tienes amor, no es bello de sonradio Tienes amoras lindas, farda Menino, Lisboa Vela tú para quien te guarda Dancelas en recato, en xoa Tienes ahí tenentes bravos y valentes Nados y criados, cá Tienes amor, no es bello de sonradio Menino, sin recato y mal Lisboa, no sé si es francesa Con toda certeza, no voy a ser feliz Lisboa, que idea de niña Voy a dos alfacillas, casa con París Lisboa, te isca enamoradas Que dicen coitadas Coas almas una voz Lisboa No sé si es francesa Tú eres portuguesa, tú eres soprano Lisboa, te isca enamoradas Que dicen coitadas Coas almas una voz Lisboa, no sé si es francesa Tú eres portuguesa, tú eres soprano El tiempo que te quede libre, si te es posible Dedícalo a mí A cambio de mi vida entera O lo que me queda y que te ofrezco yo Atiende preferentemente a toda esa gente Que te pide amor Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible Dedícalo a mí Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible Dedícalo a mí No importa que sean dos minutos O si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo, dedicado a mí Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen Volveré a decir El tiempo que te quede libre, si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible Dedícalo a mí No importa que sean dos minutos O si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo, dedicado a mí Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen Volveré a decir El tiempo que te quede libre, si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible Dedícalo a mí Cada noche te esperaba Con las mismas ganas loca De que llegaras temprano De desarmarme en tu boca Y venía esto y la noche Y la noche y tú venía A dejar que yo vertiera En tu cuerpo fantasía Pero un día se hizo tarde Pensé que solo era eso Porque la noche se hizo tarde Porque la noche si vino Y no dejó de darme un beso Un día, otro día y otro Me demostraron sin duda La noche es mejor que tú La noche es más fiel que oscura Sarandé los recuerdos Dando vueltas en la cama Y en una de tantas vueltas Me encontré la madrugada De un salto me fui a buscarte Por donde solías venir Y te vi, maldito sea Igual que te vi partir Un soplo de amor Un soplo de amor de al viento Por si te lo hacía llegar Pero hasta la misma brisa Se cansó de ir detrás Un día, otro día y otro Me demostraron sin duda La noche es mejor que tú La noche es más fiel que oscura Nunca supe los motivos Todavía los ignoro Y aunque no lo creas por Dios Te juro que aún te añoro Me abandonó la cordura Cuando dejaste mi vida Como el tiempo a las paredes Así tu amor me hizo ruina El día que se hizo tarde Pensé que solo era eso Porque la noche es mejor que tú Porque la noche si vino Y no dejó de darme un beso Un día, otro día y otro Me demostraron sin duda La noche es mejor que tú La noche es mejor que tú La noche es más fiel que oscura Que oscura Que oscura La noche es mejor que tú Que oscura Que oscura